Tutorial para la descarga de los informes en la plataforma de la Fundación Crecer con Todos. Una vez que estamos dentro de la plataforma, vamos a Estadística. En Estadística vamos a pinchar en la parte superior, Informe. Si queremos descargar el informe de la lectura oral, pinchamos Lectura, escribimos Lectura Oral, seleccionamos el año, la región, en este caso voy a colocar del paraíso, la comuna, el nombre del establecimiento, el curso en el cual voy a descargar la lectura oral y luego selecciono Lectura Oral. Ahí me generan los gráficos y para descargarlo en un formato Word le doy Generar. Esperamos a que la plataforma genere el informe y una vez que se descargue lo podemos abrir. Y ahí vamos a obtener nuestro informe de la lectura oral. Ustedes luego lo guardan en el lugar o la carpeta donde tienen destinada y le dan Guardar. Esta es la forma de cómo descargar el informe de la lectura oral. Ahora, si quiero descargar otro informe, le doy Estadística, nuevamente doy Informe, ahí puedo dejar la tipología en el tipo de informe como docente, puedo escribir Diagnóstico, Diagnóstico, Puedo poner de Primero Básico, luego selecciono el año, selecciono la región en la cual voy a generar el informe, puedo pinchar mi colegio, selecciono el colegio, la comuna, si es de Primero o Segundo Básico, en este caso lo voy a hacer de Primero, luego hago la sección que quiero descargar y pongo Diagnóstico Primero Básico. Una vez que empiece a pensar, que me coloco los gráficos acá abajo, ahí le doy Generar Informe. Nuevamente, el sistema de la plataforma me lo va a descargar en la parte inferior del computador y ahí ustedes van a obtener su informe de diagnóstico en este caso y cada vez que necesiten descargar un informe, esa es la forma de cómo se puede descargar. Aquí abro el informe y ahí les va a aparecer el informe de la evaluación diagnóstica. Esta es la forma en la cual ustedes van a ir generando los informes de cada evaluación. evaluación.